La semana pasada, una jueza de Chinandega condenó a siete años de cárcel al ciudadano Donald Margarito Alvarenga, de 56 años, por el presunto delito de subversión y conspiración contra la integridad nacional, amparada en la llamada Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de la Soberanía. En este juicio político que representa una nueva aberración jurídica, la Fiscalía presentó como pruebas y testigos a siete policías que secuestraron el teléfono celular de Margarito para extraer los mensajes de sus conversaciones en WhatsApp de un ciudadano que practica la libertad de conciencia para opinar y discrepar del régimen dictatorial que existe en Nicaragua. Mi colega Elmer Rivas conversó con el abogado defensor de Margarito, Norvin Cruz, y nos cuenta la historia de este juicio político. Gracias a Norvin Cruz Ponce por esta entrevista. El señor Donald Margarito Alvarenga se convirtió el 13 de enero en el primer nicaragüense en ser condenado bajo la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055 que imputa cargos de traición a la patria. El fallo de culpabilidad dicta que Alvarenga incurrió en una supuesta conducta de subversión, desobediencia y rebeldía al nivel de conspiración para afectar la integridad nacional. ¿Cuáles fueron las pruebas que presentó la Fiscalía para acosarlo de esos delitos? El día lunes que yo tengo en poder el expediente y se me permite copia, me doy cuenta de que todos los testigos eran policías, eran agentes de policía. Esas eran las pruebas que ellos tenían y ofrecieron también informes periciales de un teléfono que era propiedad de él. A mí no se me permitió, digamos, una entrevista privada con el señor, porque a pesar de que yo pude hablar en audiencia, estaba siempre un agente del sistema penitenciario al reguardo de él. Entonces, no el derecho que tiene todo procesado dentro de las garantías constitucionales de tener una entrevista privada con su defendido, no se pudo. Sin embargo, él me dijo que sí había sido detenido el 6 de noviembre, un día antes de las elecciones, y que cuando él fue detenido, la policía se regresó, mandaron a un policía en lo que tienen en Chichigalte, en su casa, y mandan una motocicleta, y entonces requisan el teléfono. Al señor lo atrapan en su casa. No lo arrestan, digamos, infragantes en la comisión de un delito. Por tanto, la ley tiene ciertos límites. Yo podría violentar tu derecho a la libertad si realmente te atrapo en infragantes y delitos. Así mismo es también el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad debe ser inviolable. Y si yo no he cometido un delito, entonces la única manera de poder detenerme esa propiedad es con orden judicial. El señor Albarenga fue detenido el 6 de noviembre. No hubo una orden judicial. Primero lo detienen, luego le decomisan el celular, y luego sacan las presuntas pruebas desde el celular. ¿Eso es legal? Desde el punto de vista de que ellos hablan en la acusación de que le estaban dando seguimiento desde el año 2019. Y mire qué interesante el hecho de que digan de que le estaban dando un seguimiento desde el año 2019. Se promulga a finales del año 2020. Ahí hay una lesión al principio de retroactividad que prohíbe la Constitución. Dice la Constitución que aquellas pruebas que se obtienen de manera ilegal no tendrán ningún valor. Es decir, si no se le retuvo el teléfono a don Margarito con una orden judicial, todo lo que se produce a partir de ese momento, todo es nulo. Sin embargo, ¿qué es lo que descubren en el teléfono? Porque llegaron peritos de informática, de la policía, y hablan pues de que lo que se mira son cuestiones que son adversas al gobierno. Sin embargo, esas publicaciones que según la ley especial de ciberdelito, en el artículo 30, que habla sobre noticias falsas y tergiversadas. Entonces, en primer lugar, se debió demostrar si eran verdaderas o falsas. Pero lo más importante es saber quién las publicó. Porque allí aparecía un grupo que le denominaban Pingüín. Eso está hablando de un grupo de WhatsApp. Había publicación desde WhatsApp, de Facebook, pero no se demuestra de que en realidad hayan sido publicadas por don Margarito. La Fiscalía también presentó el testimonio de siete policías. ¿Qué decían estos policías? ¿Cuál era su testimonio? Grandes incongruencias. Los hechos que se le ponen en la acusación no concuerdan con la normativa sustantiva penal que se le imputa al señor Margarito. En el caso del delito de noticias falsas y tergiversaciones, hay un componente para que se pueda constituir el delito. No es suficiente hacer la publicación, sino que también la acusación, que puede ser de un sector de la población, de una parte de la población o de familia, etc. Pero estamos hablando que si hay y que esa afectación infunde temor, infunde este alarma. Es decir, estamos hablando de que hay una afectación emocional. Yo le preguntaba al investigador y a otros que también participaron, de que si ellos pudieron constatar, en primer lugar, cuáles eran esas víctimas que estaban con temor por la publicación que había hecho supuestamente el señor Margarito, y que si un galeno, un profesional, determinó esa afectación emocional. Ellos dijeron, contestaban otra cosa, pero al final la judicial les ordenó que tenía que contestar mi pregunta. Y entonces ellos dijeron que no, porque no habían hecho eso, porque además ellos justifican de que cómo van a hacer para llevar a la mitad de la población de Nicaragua. Dicen que está afectada sustitutamente psicológicamente por una publicación que hizo una persona. ¿Y presentó el Ministerio Público, acaso, una lista de las publicaciones en la que el señor Donald Albarenga incurrió en esos supuestos delitos? La ley dice que la base del proceso penal y lo que se evacúa en juicio es la acusación, de conformidad a lo que dice el artículo 281. Pero ellos lo que ofrecen son pantallas, es decir, agarran pantallas que ellos congelan y entonces hablan ahí, el grupo pingüino dijo tal cosa. Usted lo declara, yo soy una persona que es adverso al gobierno, pero eso no significa que eso constituye delito de ciberdelito y que es menoscabo, al mismo tiempo la integridad nacional. Lo que decía la acusación, en cuanto a lo que decía el tipo penal que le imputaban, prácticamente estaban divorciados. Es decir, que los hechos que le imputaron a don Margarito prácticamente eran atípicos, es decir, no constituían delitos. ¿Quiere decir que este caso del señor Margarito es un ejemplo de que ejercer la libertad de expresión en Nicaragua es un delito o es un derecho que ha sido prohibido? Yo considero que la ley especial de ciberdelito, hay preceptos que han contenido en esa ley especial de que rozan la constitución. Lo que pasa es que los judiciales dicen que mientras no esté declarado como inconstitucional, ellos se ven en la obligación, según sus términos, de aplicar. La ley 1055 no es una ley penal. Hay unos que manifestaron que dentro de sus actos periciales, para ellos el hecho de que una persona hablara mal del gobierno, eso era un menoscabo. Yo le digo, pero eso es lo que usted opina, esa es su percepción o es lo que dice la norma penal. Es mi percepción, es decir, lo que pusieron allí como prueba era una determinación, una conclusión personal de ello, pero no que estaba basado en la norma penal que le imputaban en este caso al acusado. Para mí era suficiente para que se hubiera hecho una declaración, porque la duda razonable estaba bien marcada en ese proceso. Sin embargo, pues, la señora fue, determinó otra cosa y declaró fallo de culpabilidad. Esto quiere decir que las acusaciones y la condena contra el señor Alvarenga no tiene ningún tipo de sustento, ni siquiera en las mismas leyes represivas, sino que se trata de la discrecionalidad del juez. Yo como abogado defensor, pues, considero de que hubo una mala apreciación de la prueba. Es decir, dentro de la facultad que tiene el judicial de poder valorar la prueba, considero de que no lo hizo bajo el criterio que lo establece el legislador en el artículo 153, porque no podés establecer una prueba que destruya la investidura del principio de inocencia con contradicción. Si son las leyes que ellos mismos hicieron, si tiene carácter represivo, no. Mi posición como abogado es de que no se demostró de manera fehaciente, certera, los hechos que se le imputaban al señor Margarito. De tal manera que al haberse quedado en evidencia la marcada duda razonable, debían de haber, es decir, la señora juez debía de haber dictado un fallo. ¿Se trata esto de un juicio político? Eso es algo que yo, en lo particular, me va a disculpar, joven, yo me lo reservo, ¿verdad? Porque mi trabajo es la legalidad, mi trabajo es el derecho. Yo lo que le puedo decir es que se le violentaron los derechos y garantías constitucionales a mí, de que se le está juzgando por hechos que son atípicos, porque no concuerdan con los tipos penales que se le están imputando, ni con ninguna otra norma, porque desde el punto de vista, ser, digamos, una persona que discrepa con el gobierno no debería ser objeto de un proceso penal, porque debe deprimar también los derechos que están establecidos en la constitución política, el derecho de pensamiento, el derecho de manifestación. Es más, hay una parte de la acusación donde a él se le hace ver como que fuera un hecho ilícito el hecho de reunirse con otras personas en su casa, cuando eso es un derecho constitucional de conformidad al artículo 53 de la constitución política, que dice el derecho pacífico a reunión. Entonces, no debería, por eso es que yo le digo, son atípicos. No podés, este, judicializar algo que no constituye. ¿Cómo está el señor Donald Margarito y cómo reaccionó él a este fallo? Es admirable ver que él, con una actitud pasiva, no se miraba a una persona cargada de odio. Le dijo a la señora juez, tomó la última palabra y le dijo, señoría, yo no me puedo hacer responsable de publicaciones que mandan a mi Facebook. Y es verdad que yo soy una persona opositora, pero considero que mi actuar de discrepar no significa, pues, que he cometido algún delito. Y todo eso, pues, se cerró y después la señora juez, pues, entró a la parte de darse el tiempo para redactar su fallo. Esa es la historia del juicio político para condenar a Margarito Alvarenga en un acto que confirma la degradación del sistema de justicia, un Estado policial que necesita del miedo y el silencio para imponer el terror. Pero mientras exista la libertad de conciencia en los ciudadanos y mientras los medios de comunicación independientes sigan divulgando la verdad, la censura y la autocensura seguirán siendo derrotadas.